¿Cuál es la diferencia que hay entre una persona rica y una persona pobre? Si no me conoces, yo soy José Vladimir Rodríguez, un tal José, y te doy la bienvenida a este video. Gracias por acompañarme. En estos días muchas cosas están pasando, pues llegó esta temporada donde nos encanta gastar dinero y expresamos nuestro cariño regalando cosas. Te darás cuenta que unos son las semanas después de que se compran toda esta cantidad de regalos, se ven en las basuras o simplemente se archivan y no se vuelve a saber de ellos. Las universidades, las empresas, los negocios, en todas partes el dinero está volando, en todas partes el dinero está trabajando 24 horas al día, 365 días del año, todo el tiempo hay dinero. Los ricos tienen dinero y aunque tú no lo creas, tú recibes dinero y mueves dinero, tu familia mueve dinero. Los ricos tienen dinero, los pobres también reciben dinero. Curiosamente, el dinero, todos, todos podemos poseerlo. La pregunta que me hacían en estos días y que yo mismo me hago todo el tiempo, ¿cuál es la real diferencia entre una persona rica y una persona pobre? No se trata de dinero, se trata más bien de la estrategia, de los mecanismos que se utilizan para ganar y atrapar ese dinero que está volando 24 horas. La diferencia entre un rico y un pobre está en cómo atrapa ese dinero que está volando todo el tiempo. Mientras que el pobre se la pasa persiguiendo el dinero, desgastándose, persiguiéndolo día y noche, buscándolo con trabajo intenso, sus limitadas horas, la persona que es rica, la persona que ha aprendido a administrar bien sus finanzas, se encargan de construir un activo que va a atrapar ese dinero por esta persona. Le preguntaba hace un rato a mi esposa en el carro, ¿qué me dijiste hace un rato que era un activo? Que es gananza para la empresa. Y mi esposa me dijo que un activo simplemente es algo que yo puedo, que ya tengo y que perfectamente puedo convertir en dinero corriente. Esa es una definición muy contable. Un activo es algo que yo poseo, que realmente me afecta a mi caja, porque lo puedo monetizar, puedo ganar dinero con eso que ya tengo. Y qué bueno que nosotros aprendamos a construir activos, no solamente andar detrás del dinero trabajando 24 horas al día, quemando la salud, quemando la inteligencia, cambiando salud por dinero, en lugar de construir un activo. Y que sea ese activo el que se encargue de generarme nuevos ingresos. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar es este. Mira este ejemplo muy curioso, las arañas. Yo con esta edad que tengo casi 50 años, no he visto la primera araña que ande detrás de un mosquito para comérselo. Ella va de manera estratégica, utiliza lo que tiene en su naturaleza, fabrica unos tejidos hermosísimos, y luego ya simplemente se sienta a esperar muchas veces a descansar o a dormir. Y ella simplemente espera a que caiga la presa en su activo. Volvamos a pensar en esto, jamás verás a una araña persiguiendo a un insecto volador para comérselo. En cambio, ella trabaja de manera muy estratégica creando un activo. Y es este activo que va a estar trabajando las 24 horas del día para que esta araña gane, así esté descansando. Esto es un activo, trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana. Este activo está atrapando esos dineros voladores, estas ganancias voladoras, esos insectos voladores. Incluso si la araña está durmiendo, su activo no para de trabajar. Yo me acabé de meter al baño de damas y mi esposa se acaba de meter al baño de los hombres. Así de distraído estábamos. Ay, qué oso, Dios mío, lo distraída. Este, gracias. Eres muy amable. Gracias. Chao. Y este es el secreto. Los colegios, las escuelas, las universidades nunca te van a enseñar a crear activos, sino a andar persiguiendo el dinero, a trabajar en horario, a conformarte a lo que quieran pagarte para que tengas que hacer lo que otra persona quiere que tú hagas. Y esto se forma en la mente colectiva. Por eso, la gente que tiene va a tener cada vez más dinero. La gente que no tiene dinero, cada vez tendrá menos. Y está en la Biblia. Así que, si quieres crear activos que ganen dinero por ti, empieza por lo que tienes en tu naturaleza. Cada uno de nosotros sabe hacer algo. Tú sabes hacer algo que otra persona necesita. Eso que la naturaleza te dio, que Dios te dio, es el activo que necesitas para poder crear tus activos. Solamente tú conoces tu potencial. Solamente tú sabes lo que te apasiona y lo que te gusta. Tal vez sea arreglar uñas, tal vez tejer, tal vez coser, tal vez enseñar. No sé, lo que sepas hacer, lo que te apasione hacer, lo que tú ya sabes que te gusta hacer, que podrías hacerlo incluso gratis porque te apasiona, te encanta. Eso, capitalízalo, emprende. Alguien podrá pagar por lo que tú tienes. Es hora de aprender a crear tus activos. Es hora de emprender y de capitalizar tu conocimiento y convertirlo en activos. En los siguientes videos durante esta corta serie que estaré haciendo, de la cual te dejo un link por acá, no te pierdas y te estoy a estar enseñando, te voy a estar motivando para que utilices lo que ya tienes por naturaleza y aprendas, te motives, crezcas y juntos lleguemos lejos. Te invito para que te suscribas a mi canal, te invito para que compartas y comentes este video, lo que tienes en tus manos. Esa es tu mejor herramienta. Te fue dada del universo de Dios, de la vida, para que con ella te ganes tu sustento sabiamente y para que con ella aprendas a capitalizarte y aprendas a tener una vida llena de muchas bendiciones. Espero de todo corazón que las puertas se abran para ti, que tu corazón, tu mente, tu vida se llenen de mucha paz y de mucha bendición. Cuídate mucho. Te espero en mi próximo video. Si te gustó este video, por favor dale like, si no también, compártelo. Recuerda, yo soy José Vladimir Rodríguez, un tanoso. Shalom. Nos vemos en la próxima. Mientras tanto, nos tomamos un cafecito. Chao. Chau.